Manuel Adorni con... ...siempre contigo cerca de verdad... ...el canal de la comunidad... ...para la comunidad... ...SauTV, canal 4, el mejor en calidad... ...a tu lado siempre con confianza y lealtad... ...con Saudata, internet sin comparación... ...y el FEMERA radio... ...suena para vos con emoción... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...el Zambata te conecta sin interrupción... ...rápido, seguro, la mejor solución... ...FEMERA radio, viva fuerte y claro... ...90.7 suena para vos a diario... ...en Belgrano 2034 nos vas a encontrar... ...siempre junto a vos, listos para ayudar... ...en San Antonio Oeste somos tu aliado... ...SauTV, canal 4, siempre a tu lado... ...SauTV, canal 4, con la comunidad... ...el canal de la gente, con tu amistad... ...con Saudata y FEMERA radio... ...unidos aquí, Patagonia presente... ...lo mejor para ti... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...de San Antonio donde nace la unión... ...SauTV, canal 4, conexión y pasión... ...siempre contigo cerca de verdad... ...el canal de la comunidad... ...para la comunidad... ...SauTV, canal 4, el mejor en calidad... ...a tu lado, siempre con confianza y lealtad... ...con Saudata e Internet sin comparación... ...y FEMERA radio... ...suena para vos con emoción... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...ahora en San Antonio Oeste... ...Lar Contenidos... ...servicios de streaming... ...circuito cerrado y grabación profesional... ...grabamos y transmitimos en tiempo real... ...eventos corporativos... ...charlas, conferencias... ...seminarios, eventos deportivos... ...presentación de productos... ...recitales, obras de teatro y más... ...contamos con personal profesional... ...con experiencia... ...no dudes en consultarnos... ...por presupuesto... ...nos ajustamos a los tiempos que corren... ...WhatsApp... ...02920-60-5072... ...02920-27-9671... ...www.larcontenidos.com.ar... ...desde San Antonio... ...al mundo... ...comodoro-ribadavia... ...neucristo... ...comodoro-ribadavia... ...neuquén y zona de influencia... ...choel-echoel... ...y zona de influencia... ...contacto en San Antonio Oeste... ...2934-410786... ...email... ...sao... ...arroba... ...gtransporte.com... ...carnicería Noceti... ...tradición en carnes... ...más de 20 años de trayectoria... ...y excelencia en la calidad de nuestra carne... ...estamos en Hipólito Yrigoyen 534... ...y esquina Brown... ...agradecemos el apoyo y la confianza... ...de siempre a toda nuestra comunidad... ...los esperamos con los mejores cortes en carne... ...cerdo... ...cordero... ...chorizos... ...y salchicha parrillera... ...y también la mejor calidad en pollos... ...carnicería Noceti... ...tradición en carnes... ...Hipólito Yrigoyen 534... ...San Antonio Oeste... ...Patagonia Argentina... ...¿Sabías que... ...con el pago de tu abono... ...vos y nosotros estamos brindando... ...de forma gratuita... ...de forma gratuita... ...el servicio de internet y televisión... ...a cada una de nuestras instituciones... ...de San Antonio Oeste y las Grutas? Queremos contarte que juntos... ...le brindamos la posibilidad a cada niño... ...joven y adulto... ...de conectarse al mundo... ...permitiendo el desarrollo social y educativo... ...de nuestra comarca... ...policía... ...bomberos y hospitales... ...también cuentan con nuestros servicios de cable e internet... ...totalmente gratis... ...gratis... ...como lo hacemos hace más de 30 años... ...30 años... ...trabajamos junto a vos... ...para y por la comunidad... ...somos SAO TV y SAO Data... ...somos de acá... ...laboratorio de análisis clínicos... ...de la bioquímica Marta Lía Herrera... ...ahora en su nueva dirección de San Martín 1463... ...atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre... ...análisis de rutina, bacteriológicos... ...alta complejidad, preocupacionales... ...libreta de embarque... ...atendemos obras sociales y particulares... ...laboratorio de análisis clínicos... ...de la bioquímica Marta Lía Herrera... ...Facebook e Instagram... ...arroba Lab Marta Herrera... ...contacto 2920-242855... ...San Martín 1463... ...San Antonio Oeste, Río Negro... ...en las grutas Drag Store Avenida... ...golosinas, helados, artículos escolares... ...fotocopias, artículos de librería... ...regalos, cargas virtuales... ...cafetería, panificados... ...artículos electrónicos... ...y una amplia variedad de bebidas... ...Drag Store Avenida... ...el lugar donde encontrás de todo... ...en Río Negro 927... ...Las Grutas... ...Río Negro, Patagonia Argentina... ...en San Antonio Oeste... ...venía... ...Óptica Santa Marina... ...el lugar para que aproveches al máximo... ...tu rendimiento visual... ...vas a encontrar una amplia variedad de diseño... ...en armazones recetados y de sol... ...con marcas como... ...Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street... ...entre otras... ...como también cristales... ...en todos sus materiales y modalidades... ...monofocales, bifocales y multifocales... ...y multifocales de última generación... ...lentes de contacto y sus variantes... ...podés encontrarnos en Instagram... ...como... ...arroba Optica Santa Marina... ...o en Belgrano 715 Local 4... ...San Antonio Oeste... ...Óptica Santa Marina... ...tu lugar para ver... ...Agua Ría Cristal... ...Ría Cristal... ...Agua nuestra pura natural... ...Agua Ría Cristal... ...Ría Cristal... ...acompaña tu día... ...la mesa en familia... ...en la oficina con vos... ...Agua Ría Cristal... ...Ría Cristal... ...junto a vos... ...Agua Ría Cristal... ...agua pura... ...agua nuestra... ...te esperamos en calle Hipólito Yrigoyen 749... ...o hace tu pedido a nuestro WhatsApp... ...2934-410552... ...el envío sin cargo... ...buscas renovar tu auto... ...acercate a Autos del Sur... ...contamos con un amplio stock multimarca... ...y tomamos tu usado... ...como parte de pago... ...el mejor negocio... ...lo haces en Autos del Sur... ...0-810-2200-222... ...autosdelsur.ar... ...tu concesionario Toyota... ...Cosecha Argentina... ...Aviva 2.0... ...nos visita... ...desde Comodoro Rivadavia... ...el apóstol... ...Rodrigo Lafuente... ...las personas en fuego... ...no pueden estar... ...ni viéndose frente a otros... ...para agradar a los demás... ...porque no vine a agradar al hombre... ...vine a agradar... ...al que me llena de fuego... ...y la profeta Mirna Lafuente... ...Jesús es el camino que usted necesita... ...porque Jesús carga seguridad... ...para ordenar tantos pensamientos... ...que lo tienen confundido... ...Jesús tiene la llave... ...de lo que vos necesitas... ...Cosecha Argentina... ...San Antonio Oeste... ...2024... ...te esperamos... ...los días... ...28, 29 y 30 de noviembre... ...en el Ministerio Internacional... ...Casa de Dios... ...ubicado... ...en calle Mosuategui... ...y Automóvil Club... ...Argentino... ...En la Anónima... ...Precios Fijos... ...aprovecha nuestra canasta de productos... ...que mantienen su precio todo octubre... ...alimento en polvo a base de cacao Toddy... ...por 180 gramos... ...890 pesos... ...puré de papas Morixe... ...por 125 gramos... ...1249 pesos... ...pan rallado Morixe... ...por un kilo... ...1590 pesos... ...yerva mate selección... ...nobleza gaucha... ...por un kilo... ...2890 pesos... ...encontrá los productos señalizados... ...en nuestras góndolas... ...siempre cerca tuyo... ...Supermercados La Anónima... ...ya pasaste por San Martín 1035... ...diseño y moda en San Antonio Oeste... ...tiene un nombre... ...Eulalia... ...ropa para damas y adolescentes... ...trabajamos con todas las tarjetas... ...Eulalia... ...San Martín 1035... ...San Antonio Oeste... ...Río Negro... ...Instagram... ...Eulalia. Camino al Padre te invita... ...todos los domingos... ...a sus reuniones de milagros... ...20 horas... ...vení a escuchar... ...al Pastor Miguel... ...con una palabra de Dios... ...para tu vida... ...para tu familia... ...para tus proyectos... ...vení por el milagro... ...que estabas esperando... ...Jesús... ...sigue salvando... ...sanando... ...restaurando... ...y haciendo nueva... ...todas las cosas... ...estamos ubicados... ...en calle O'Higgins... ...1258... ...serás... ...muy bienvenido... ...Cap... ...Bienvenidos a la iglesia... ...donde reina el perdón... ...y donde no sea perfecto... ...es la familia de Dios... ...Jesús... ...el centro... ...este verano... ...2024-2025... ...vení a vivirlo en las grutas... ...una experiencia... ...que no te podés perder... ...vení a descubrir... ...el paraíso de la Patagonia... ...verano en las grutas... ...ven a disfrutar... ...sol y mar... ...no hay mejor lugar... ...aguas tan claras... ...como el Caribe... ...y aquí en la Patagonia... ...donde todo vive... ...donde todo vive... ...en las grutas... ...el paraíso es real... ...no hay más... ...no hay más... ...no hay más... ...a la Galicia... ...jerició... ...sin... ¡Suscríbete al canal! 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 por la pantalla de Sao TV, el audio que se retransmite, también por FM La Radio, en el 90.7 MHz. Bueno, tenemos que hablar, títulos, el Ejecutivo Municipal, en este caso, en la jornada de ayer, el Ejecutivo Municipal en la jornada de ayer, presentó en el Consejo Deliberante un plan de gestión de residuos ante la problemática ambiental. Bueno, este plan de gestión de residuos me parece que ha traído un poco de controversia para la oposición, porque ayer lo sorprendió cuando ingresó este proyecto, porque la sesión del Ejecutivo del Liberante estaba programada para ayer, día, ¿cómo es? Día miércoles, sí, y si le bajás el volumen a lo tuyo va a ser mejor. Y recordando que se está tratando en la jornada de hoy, en el Deliberante, y mañana podría haber sesión en el Consejo Deliberante, bueno, sí, eso vamos a ver qué nos dicen los concejales. Por el otro lado, continúa detenido el docente acusado por abuso sexual, bueno, esto es información también que va generándose desde el lado de la justicia, se está sesionando la legislatura de Río Negro, bueno, en la legislatura de Río Negro han aprobado la pirotecnia de estruendo, no tendría ya cabida, se pruebe en todo territorio rionegrino, bueno, es una de las informaciones que va surgiendo en el, como es, en este lapso de esta mañana, ¿no? Bueno, y por el otro lado, tenemos que hablar de un hecho que habría acontecido en la localidad de General Alconesa a un comerciante, a un empresario, como se le nomina, un comerciante reconocido allí en la localidad de General Alconesa, y habría sido objeto de robo de una suma interesante de dinero, y en esto de la investigación que se está dando, se había detenido un vehículo que presuntamente habría participado de este hecho, este vehículo se estaba peritando y todo eso en el cruce de la ruta 3 y 251, sobre el pasado a las 11 de la mañana, bueno, es un tema que estamos siguiendo de cerca, quienes andamos en la información también, ¿eh? Bien, vamos a ir comenzando con la información actualizada de lo que pasa en San Antonio, la nota tiene que ver, en este caso, con el actual presidente del bloque de concejales de compromiso ciudadano, hablamos del concejal Alejandro Araño, yo había charlado con la concejal Abaca, había charlado con el presidente del consejo, bueno, por un lado ya en lo que era hasta las jornadas de ayer se charlaba de lo que el leasing bancario, la probabilidad de un negocio entre municipalidad y un empresario que dejaría dos camiones y el municipio tendría que entregar tierra, bueno, no se estaba viendo, se estaba mirando, se estaba observando, plenaria para acá, pero ayer, sobre el pasado 10 de la mañana, aparece integrante del Ejecutivo Municipal, sí, que la integra en el Gobierno Municipal, llámele ahí Hermos, también llámele, que está en la parte de planificación, ahora Oscar Echeverría, junto a Cristian Berbel, que está en Obras Públicas, llaman este proyecto, que llevan y presentan un proyecto del plan de gestión de residuos, una problemática que tenemos nosotros, a la cual, con un expediente muy voluminoso, eso llevó a que los concejales de la oposición, como del oficialismo, entraran a mirar con, a ver, pero muchachos, esto entró de último y tiene que salir, tenemos que observar cuál es el plan. Ahora, el plan es, aparte de los camiones, aparte de los camiones que harían para el municipio y a la empresa ir a entregar de tierra, bueno, ese era un proyecto, pero ahora el proyecto es más ambicioso, porque presenta el Ejecutivo un proyecto de plan de gestión de residuos, y qué vas a hacer, vas a ampliar un predio, vas a cerrar, vas a ampliar, vas a poner una máquina para trabajar con el residuo, vas a, ¿de qué manera van a trabajar? Bueno, tenés que explicárselo, serían estos proyectos que están presentando a último momento el Ejecutivo, tendría que haber sido allá, digo yo, no sé, abril, mayo, cosa que los concejales trabajaran, miraran, pensaran, analizaran, no llevárselo ya de último momento, y cuando venimos con la temporada tenemos que conseguir los camiones, ah, vamos a conseguir el parque para procesar también la basura, y a cambio de qué, ¿qué quieren? Hay unos 14 terrenos, unas 14 fracciones de tierra, así como suena, literal, me parece que los concejales van a tener que mirar, observar lo de la oposición, inclusive del oficialismo también, durante toda esta mañana hubo reuniones y estuvimos dialogando con Alejandro Araño, que es presidente del bloque de Compromiso Ciudadano, tiene su opinión de lo que está aconteciendo, al respecto Araño decía lo siguiente. Nosotros habíamos tenido una reunión con Hermo, en relación a la propuesta que había hecho la empresa Ayira, que es una empresa que maneja los residuos en Puerto Madryn, que la idea era, como ya desde el público conocimiento, pagar en especie, en este caso con dos camiones compactadores, dos lotes, en lo que sería el parque industrial de San Antonio. Bueno, como no tuvo cierto margen de contexto eso, lo que pasó ayer fue que en la comisión plenaria se hizo presente tanto Hermo como Echeverría, encargado del área de planificación, para ampliar ese concepto a la posibilidad de sacar a licitación 14 lotes en ese lugar, de 50 por 50, con la idea de incorporarlo dentro de un plan integral del tratamiento de los residuos sólidos. Los tratamientos de los residuos sólidos, algo que nosotros planteamos siempre, creo que estamos de acuerdo todos en que estamos en una cuestión de emergencia en relación al tema de la basura en este lugar, 40 basureros distribuidos por distintos lados, bueno, pasó mucha agua en relación a la posibilidad de solucionar eso, que no se solucionó nunca, pero en realidad lo que viene a hacer esto es darle un contexto para poder darle viabilidad a la compra de los camiones. Bueno, nosotros, yo, como vos lo viste ayer en la reunión plenaria, había tres expedientes que, no sé, podríamos ponerlo en centímetros, la cantidad, para que nosotros hoy en este momento, mientras estamos hablando, ya se inició, ahora voy a ir a la comisión de tierras, y que la mayoría que está en esa comisión haga un dictamen a favor de darle curso a eso. Yo te diría que vengo muy expectante a poder escuchar, voy a estar en minoría, no voy a poder hacer dictamen, pero en realidad encuentro que hay que trabajarlo muchísimo este tema. ¿Ustedes...? Lo veo a veces la cuestión como un acto reflejo, viste, la de disponer lotes, ya lo hemos hablado en tantas otras oportunidades en este corto plazo, no somos muy amantes de facilitar enseguida que salgan estos lotes así, de esta forma, licitación, sin un objetivo claro. Alejandro, esto, parte de las acciones del oficialismo, del Ejecutivo, como dice usted, siempre nos lleva a empujones. Otra de las acciones que se puede hacer, es el término que usted ha utilizado esos términos, o empujones. Sí, yo entiendo las urgencias de los temas, y entiendo que el Estado tiene su propio tiempo, pero el Legislativo también los tenemos, y si nosotros ayer en trabajo de plenaria, ayer a la mañana, más tirando al mediodía, tenemos un expediente que, como te digo, no lo puedo medir en fojas, sino en medida de expediente, es muy difícil que al día de hoy, habiéndolo presentado ayer, nosotros tengamos que resolver para una sesión de mañana. La verdad que, desde el punto de vista lógico, cualquier persona se tomaría un tiempo prudencial para evaluar, hay consultas a cuál hacer, estuvimos hablando con gente que maneja la planta de tratamiento de residuos sólidos en Junín de los Ángeles, hoy le explicaba, manejan otro tipo de presupuesto, otro objetivo, y perdernos esa posibilidad de hacer un proyecto mucho más integrador, por el solo hecho de tener la urgencia de aprovechar esta oportunidad de comprar dos camiones de 2011, que también es un tema, que habría que profundizar, empezar por el principio. Claro, hay que empezar por el principio, primero, ¿en qué condiciones viene el camión, y cómo está el camión, y la durabilidad que va a tener? ¿Estudiar en el mercado, con qué valores tiene en el mercado también esos camiones, que son usados, porque no son nuevos? No, se hizo una presentación del valor aproximado de los camiones, que lo planteó la empresa, sé que el encargado del área mandó a hacer una especie de peritaje con una persona allá en Madrid, que es donde están los camiones, o entre lejos, la empresa pone una garantía, esa garantía yo la puse entrecomillada, porque en realidad hay que ver cuál es el alcance de una garantía sobre un bien que es usado, o sea, yo te puedo decir, bueno, que puede ser un problema del uso, y no especialmente del repuesto, de la garantía que yo te puedo dar, es un poco ambiguo. Vuelvo a lo mismo que pasa siempre, digamos, el tratamiento del problema de la basura es un problema de todos, y todos nos ocupa tratar de solucionarlo, y eso lo entiendo. Siempre dijimos, vamos a sentarnos en conjunto, y no, como planteaba, a último momento, buscando soluciones que forman el interés de un proyecto determinado. Alejandro, ¿no sería bueno esto que se haya presentado allá cuando terminó temporada en marzo, un abril, entonces tiempo a pensar? Porque ahora, claro, uno sabemos que la necesidad urge para dar la respuesta al Ejecutivo, pero yo quiero darle respuesta, pero mirar a cambio de qué, ahora, la planta que va, que el proyecto, que 14 terrenos en condiciones de qué, para hacer una planta, para... Bueno, esa fue la pregunta, Carlos, en la comisión de hoy. O sea, si yo te lo pongo en condiciones normales, te digo, mirá, tenemos 14 lotes, de 50 por 50, a valor fiscal que está puesto ahí, cosa que yo ya de arranque, te digo, está desfasado totalmente en su valor. No podemos entregar, digo entregar, no es el concepto, pero no podemos sacar la licitación tierra que está muy desfasada de un valor del mercado completamente. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿En base a qué idea de proyecto? Hay un plan, que es el plan integral del tratamiento, que contempla valores en dólares, desactualizados, de lo que se pretende hacer. Entonces yo digo, esto mínimamente, uno de los concejales pidió la conformación de una comisión, hay que trabajar en una comisión, ver qué pongo, qué quiero lograr, cuál es mi objetivo, y en base a eso, eso es un plan integral. Esto me parece que es a las apuradas para que podamos contemplar la posibilidad de tener esos dos camiones. De todas maneras, se sigue tratando esto, ¿se llegará al recinto? ¿Mañana hay sesión? Sí, seguro, seguro. ¿Se llevará al recinto esto? Seguro, se va a llevar al recinto, estamos en una comparida con respecto a los dos tercios, sí, dos tercios, no, y veremos nuestra opinión. La semana que viene tenemos otra sesión, lo prudencial hubiera sido tener el tiempo, por lo menos, el fin de semana, para trabajar este tema un poquito más en detalle y llegar a la próxima sesión con una idea un poquito más depurada, si vos me, volviendo a los empujones, si me lo planteás rápidamente, te tengo que decir que no, simplemente por no estar en conocimiento. Alejandro, va a dar mucha tela para contarse que te vas a esta reunión, pero ya desde parte de ustedes estoy mirando una mirada que están haciendo en profundidad. En cuanto al leasing, si le estarían dando la posibilidad, ¿qué se lleva? La verdad que el leasing es una herramienta que si yo fuera Estado también podría analizar seriamente, me parece que es una posibilidad de tener alguna reconversión, no solamente en este caso de lo que se pretende de las camionetas, podemos discutir el objetivo, si es más una camioneta, menos, pero es una alternativa que tiene el Estado para reconvertir incluso equipamiento que no sean solamente las camionetas. Se utiliza habitualmente las tasas, las averiguaciones con respecto a los bancos se hicieron, se buscó la tasa más baja y está en potestad incluso el Estado de poder asumir este costo de cuota en 36 cuotas que implica su propio gobierno, para decirlo entre comillas, su propio mandato. desde ese punto de vista no tengo mayor objeción, me parece que puede ser viable. ¿Sigue con esa postura que lo llevan a empujones a ustedes? Yo sí, claramente, lo dije. No te digo que estamos con embajadores retirados, pero muchas veces las formas no son las que consideramos que deberían tener y bueno, son formas, en realidad, que tiene este municipio en particular o quien maneja este municipio, con la que no coincidimos. ¿Sesiona mañana a qué hora? ¿Tiene un oreo este partido o no? Sí, por lo menos hasta acá, 10.30 de la mañana estaríamos sesionando mañana viernes. Bien, continuamos de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio, en las rutas y en el puerto del este, jornada este día, jueves 31 de octubre 2024. Sigo completando más información, sigo completando más actualidad, tenemos que hablar también de la Junta Electoral Municipal que puso en funciones al nuevo presidente de la Junta Vecinal del barrio Seferino, un barrio estratégico también en nuestra localidad. Cabe recordar que la Junta Vecinal venía con un problema de haber quedado a Céfalo después de una comisión que trató de normalizar idas y venidas inclusive hace un mes atrás también ahí en el barrio Seferino frente al salón de esos múltiples que tienen ellos prendidas, gomas prendidas por reclamos, por ello que han acontecido. Bueno, quien tomó la aposta allí para estar al frente fue, en este caso, Mario Agüero que queda como presidente. Bueno, escuchemos primero a Hernán Vilalta quienes se integran a la Junta Electoral cuando tomaban por supuesto le tomaban la apertura de acto para asumir las autoridades que van a estar frente a la Junta Vecinal y por supuesto después también la posibilidad de elevar con Mario. Pero escuchemos lo que decía el presidente de la Junta Electoral. Se había lanzado en la resolución anterior la 48 la aprobación de la lista que ustedes presentaron y se dio el tiempo correspondiente que lo estipula la ordenanza municipal 71-71 para dar estos dos días por si había algunos vecinos o vecinas que no estuvieran de acuerdo y quisieran presentar algún escrito argumentando el porqué o diciendo sus motivos y no ha pasado nada así que según lo que establece el artículo 3 de esa misma resolución ustedes estarían listos para asumir también es el artículo 19 de la ordenanza municipal 71-71 desde el que nos tomamos para poder designarlos hoy ese artículo establece que si no se presenta más de una lista pueden tranquilamente asumir sin necesidad de elecciones así que en resumen es lo que se va a leer en esta resolución que va a pasar por secretario buenos días buenos días visto la ordenanza municipal número 71-71 la resolución interna número 40-24 del consejo deliberante y la resolución interna número 48-24 de esta junta y considerando que por resolución interna número 40-20-24 del consejo deliberante se convoca a elecciones anticipadas al sector J denominado barrio ceferino correspondiente a elegido urbano de San Antonio Oeste que cumplido el cronograma electoral por resolución número 48-20-24 de esta junta electoral se aprueba la lista del mencionado barrio y se disponen los dos días hábiles para que se impugne o corrija la lista aprobada que al constatar que no se ha recibido ninguna objeción corresponde oficializar la lista presentada y hacer uso del artículo número 19 de la ordenanza municipal 71-71 para proceder a designar las nuevas autoridades de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas del sector mencionado por ello la junta electoral municipal resuelve artículo 1 oficialícese la lista de candidatos y candidatas para la comisión directiva del sector J barrio ceferino de San Antonio Oeste y designen los cargos a los siguientes vecinos y vecinas comisión directiva presidente agüero mario artemio dni 21 9 13 0 63 secretario mollano susana beatriz dni 27 111 6 99 tesorero agüero gabriel omar dni 44 6 28 206 primer vocal titular Ose pericilla extremadora dni 45 471 197 segundo vocal titular colinir José elías dni 8 2 12 396 primer vocal suplente abuelo gabriela romina dni 39 584 135 segundo vocal segundo vocal suplente núñez roberto ricardo dni 20 116 671 tercer vocal suplente abuelo adriana marina dni 32 806 666 cuarto cuarto vocal vocal suplente fortete rosa margarita dni 14 458 9 39 quinto vocal suplente abuelo juan alejo dni 8 210 133 artículo número 2 oficialícese la lista de candidatos y candidatas para la comisión revisora de cuentas del sector J barrio ceferino de san antonio oeste y decígnese en los cargos a los siguientes vecinos y vecinas primer titular alan sulma natividad dni 16 3 18 9 53 segundo titular ñancufil carvacido julián ariel dni 45 211 170 tercer titular orellano mirta susana dni 6 138 232 primer suplente romero silvia verónica dni 27 473 551 tercer perdón segundo suplente rende febe malena dni 44 861 350 tercer suplente montoya marceda adriana dni 21 593 7 96 artículo tercero dispóngase que los cargos se harán efectivos a partir de la firma de esta resolución y por el término de dos años según la reglamentación vigente artículo 4 regístrese comuníquese y entréguese copia de la misma a la comisión directiva del sector J de San Antonio Oeste remítase copia para su conocimiento al poder ejecutivo al poder legislativo y cumplido archívese dado en sesión ordinaria en San Antonio Oeste provincia de Río Negro a los 31 días del mes de octubre de 2024 y con el voto afirmativo de los tres integrantes de esta junta electoral el presidente del sector J firma la presente para reafrendar las designaciones bien continuamos de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio en las rutas en el puerto del este en este jueves 31 de octubre 2024 vamos cerrando el mes completo esta información bueno la nota precisamente con quien queda al frente de la junta vecinal Mario Agüero dialogaba con nosotros al respecto la perspectiva de trabajo que viene a partir de ahora ya viene trabajando en esa comisión normalizadora bueno ahora queda al frente al respecto decía lo siguiente buen día todo bien gracias a Dios acá estamos a tu puesto para hacer notar el zoom y bueno para empezar a trabajar bueno Mario contame y contale a la teleaudiencia de Sado TV aquellos que escuchan la radio sabemos que ha quedado acéfalo lo que era junta vecinal vos habías tomado una iniciativa junto a un grupo de vecinos de comenzar a tratar de regular la situación y que seguir la actividad que se estaba desarrollando ahí en el salón sí, sí, sí nosotros seguimos con las actividades que habían atendiendo los talleres que estaban todo el año además hicimos cargo también del comedor que se hacía los domingos así que siempre estaban trabajando con el tema del comedor por ahora se sigue trabajando con el comedor pero hoy sabemos que estar al frente de una junta vecinal más en ese sector no es problemático sino es tratar de armonizar con los vecinos cómo llegás al frente de la junta producto de que los vecinos pedían formar una comisión trataron de normalizar esto cómo se llega Mario yo llegué hablando con la gente hablando con los vecinos poniendo de acuerdo con los vecinos y bueno es lo que quiero seguir ahora hablando con los vecinos y tratar de juntar a la gente del barrio para seguir trabajando no solo tengo que ver yo sino tenemos que ver el barrio y ver qué más podemos mejorar cada día sí, sí y en cuanto al reclamo por dónde pasa lo que te pide el vecino más allá del salón sabemos que el salón de esos múltiples del barrio es muy codiciado es decir es un lugar muy buscado pero más allá de ese salón qué es lo que reclama el vecino no sé mejor luminaria mejor manejamento de calle qué es lo que te reclama o lo que pide el vecino sí, sí todo eso sí la verdad las calles están del barrio le falta iluminación así que también queremos cargarlo también del tema de la plaza de los juegos para que nuestros niños los vecinos los niños del barrio puedan disfrutar de ese lugar tan hermoso sí, sí, sí está un poco despidado pero bueno vamos a tratar de ir mejorando día a día y mejorando sabemos que hoy como se dice comúnmente la casa del pueblo acá donde estamos atrás de la muni mucho no está muy bien económicamente pero ahí será una tarea compartida vecino municipalidad para tratar de armonizar y tratar medianamente dejar el barrio en condiciones lo que es plaza lo que puede ser el zoom se ha deteriorado está muy deteriorado el zoom es decir se ha decaído yo conozco bien cómo estaba ese zoom se ha caído bastante pero bueno yo creo que lo vamos a mejorar con la ayuda de los vecinos lo vamos a mejorar y ya tenemos el apoyo del municipio así que bueno seguir trabajando entre municipio y vecinos hoy por hoy cuál sería tu prioridad es decir estás quedado al frente de la junta vecinal mano a la obra con qué trabajo sería arreglar primero el zoom primero poner en condición el zoom está muy 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 deteriorado está bastante pero en pintura el techo electricidad le falta un poco de tenemos que arreglar los baños las cañerías de la cloaca y bueno sí cosas que se pueden hacer no va a llevar un tiempo pero se va a hacer me decía que está funcionando en lo que sería un comedor ese comedor cómo funciona los domingos cómo es esto nosotros cocinamos los domingos con mi señora por ahora estamos con mi señora y ahora bueno ya vamos a tener el apoyo de los vecinos seguramente se van a agregar otros vecinos que nos van a estar acompañando en la lista así que bueno con el apoyo de ellos vamos a seguir trabajando con el tema del comedor y el comedor cuántas personas pasan el día domingo ahí si son vecinos del mismo sector sabiendo la situación como estamos que es difícil cuántas personas la mayoría de la gente las conozco y son de ahí del barrio sí 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 algunos también personas mayores o niños también mayores y niños muchos niños muchos mayores y bueno son casi 70 80 personas que están pasando solamente los domingos todos los domingos no alcanza para la semana o mitad de semana después muchos los puertos pero lo seguiremos viendo si se puede y bueno lo veremos en el transcurso del año y bueno sí la verdad pero bueno lo veremos y en cuanto a la actividad del salón va a seguir en forma normal este tiempo más allá de los trabajos que hay que hacer hay que ahora se está haciendo algunos talleres pero bueno me dijeron que para diciembre van a refaccionar así que ahí se para hasta hasta los principios del año que viene seguramente bien con 22 grados 9 décimas la actual que tenemos en la costa del Golfo humedad del 45% viento del sector sudeste a 13 kilómetros cielo algo nublado visibilidad normal 30 kilómetros presión atmosférica 1.8.8 en hectopascales antes de la pausa una necrológica también Ramón Molina falleció a los 94 años su esposa hijos hijos políticos nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento y comunica que sus restos serán velados en el apartamento velatorio de calle 1 en Avellaneda 272 a partir de la hora 12 y van a recibir sepultura la hora 18 en el cementerio en el cementerio local enlutan familia Molina Rolando y otra reitero entonces esto de la funeraria también de aquí de San Antonio Ramón Molina falleció a los 94 años su esposa hijos hijos políticos nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento y comunican que sus restos serán velados en el apartamento obligatorio número 1 de calle Avellaneda 272 a partir de la hora 12 y van a recibir sepultura a la hora 18 en el cementerio local enlutan familia Molina Rolando y otra bueno las condolencias a la familia Molina en el caso quien conocíamos a Ramón también conocimos porque cuando yo era muy joven también trabajé junto a él así que desde aquí las condolencias a toda la familia Molina y Rolando tiempo de pausa pausa ya continuamos ahora en San Antonio Oeste Lar Contenidos servicios de streaming circuito cerrado y grabación profesional grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos charlas conferencias seminarios eventos deportivos presentación de productos recitales obras de teatro y más contamos con personal profesional con experiencia no dudes en consultarnos por presupuesto nos ajustamos a los tiempos que corren Whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar desde San Antonio al mundo transporte EG SRL servicio de cargas generales salidas diarias Buenos Aires San Antonio Oeste contra reembolsos mudanzas seguimiento de envíos tarifas promocionales para comercios y palets origen Buenos Aires y Bahía Blanca cotización por equipo completo localidades atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Trelew Comodoro Rivadavia Neuquén y Zona de Influencia Choel Echoel y Zona de Influencia Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail sao arroba egtransporte punto com Carniceria Noceti Tradición en carnes Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y Esquina Brown Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad Los esperamos con los mejores cortes en carne Cerdo Cordero Chorizos y Salchicha Parrillera Y también la mejor calidad en pollos Carniceria Noceti Tradición en carnes Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina Sabías que con el pago de tu abono vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño joven y adulto de conectarse al mundo permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca policía bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis gratis como lo hacemos hace más de 30 años 30 años trabajamos junto a vos para y por la comunidad somos Sao TV y Sao Data somos de acá laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre análisis de rutina bacteriológicos alta complejidad preocupacionales libreta de embarque atendemos obras sociales y particulares laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram arroba lab Marta Herrera contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro en las grutas Drag Store Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Drag Store Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina el lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol con marcas como Bulk Valdés Rasti y 47 Street entre otras como también cristales en todos sus materiales y modalidades monofocales bifocales y multifocales de última generación lentes de contacto y sus variantes podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina o en Belgrano 715 local 4 San Antonio Oeste Óptica Santa Marina tu lugar para ver Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua nuestra pura natural Agua Ría Cristal Ría Cristal Acompaña tu día La mesa en familia En la oficina con vos Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua Ría Cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Hipólito y Nigocha en 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934 410552 El envío es en cargo Llega a San Antonio Oeste Cosecha Argentina Aviva 2.0 Es una escuela sobrenatural que te ayudará a incrementar tu búsqueda de Dios y a expandir tu llamado a influencia Tu llamado a influencia Aviva 2.0 Nos visita desde Comodoro Rivadavia el apóstol Rodrigo Lafuente y la profeta Mirna Lafuente Cosecha Argentina San Antonio Oeste 2024 Te esperamos los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Ministerio Internacional Casa de Dios ubicado en calle Mosuategui y Automóvil Club Argentino Buscás renovar tu auto Acércate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca y tomamos tu usado como parte de pago El mejor negocio lo haces en Autos del Sur 0810 2.200 2.222 Autos del Sur punto ar Tu concesionario Toyota En la anónima Precios fijos Aprovecha nuestra canasta de productos que mantienen su precio todo octubre Polvo para preparar jugo Clyde 285 pesos Chagur clásico la seranísima por 120 gramos 550 pesos Queso cremoso no alza por 100 gramos 690 pesos Fideos favorita por 500 gramos 729 pesos Encontra los productos señalizados en nuestras góndolas Siempre cerca tuyo Supermercados Anónima Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires Y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920 20 2560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H Camino al Padre Te invita todos los domingos A sus reuniones de milagros 20 horas Vení a escuchar al Pastor Miguel Con una palabra de Dios Para tu vida Para tu familia Para tus proyectos Vení por el milagro Que estabas esperando Jesús Sigue salvando Sanando Restaurando Y haciendo nueva Todas las cosas Estamos ubicados En calle O'Higgins 1258 Serás muy bienvenido Cap Bienvenidos a la iglesia Donde reina el perdón Y aunque no sea perfecta Eres la familia de Dios Jesús Jesús ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste Tiene un nombre Eulalia Ropa para damas y adolescentes Trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao Este verano 2024-2025 Vení a vivirlo en las grutas Una experiencia que no te podés perder Vení a descubrir el paraíso de la Patagonia Verano en las grutas Ven a disfrutar Sol y mar no hay mejor lugar Aguas tan claras como el Caribe Aquí en la Patagonia Donde todo vive Donde todo vive En las grutas El paraíso es real Bien Segundo bloque En esta edición en vivo De Noticiero del 4 Vamos a repasar ratos del tiempo Efemeres de este día Así está San Antonio A esta hora Con imágenes de calle Automóvil Club Argentino Y Pueyrredón Con unas arterias muy tranquilas Se nota el movimiento que tenemos En este momento No hay movimiento directamente Muy tranquilo Se nota en ese sector A propósito Vamos a repasar datos del tiempo A ver si se actualiza la página 10 minutos de la hora 14 Después sigo completando información Sigo completando actualidad Le voy a repasar también Las efemérides de este día Que está transcurriendo Cabe recordar que el pronóstico Nos estaba diciendo Que teníamos una temperatura De 22 grados 9 décimas Y hay que recordar Que el pronóstico Nos decía para la tarde Para la tarde Nos está dando un cielo Parcialmente nublado En la tarde Nos dice que El viento en la tarde Sería del sector noroeste 23 31 kilómetros Y nos está diciendo En este caso Que la máxima sería De 26 grados Eso es lo que nos decía En la jornada de hoy Hora 13 Y en la noche Que nos dice para la noche El pronóstico Para la noche Nos está dando Un cielo mayormente nublado Para la noche Nos dice que El viento será Del sector noroeste Viento del sector noroeste A cuánto Viento del sector noroeste A 23 31 kilómetros Eso nos está marcando Y la temperatura En la noche Andaría en los 20 grados Eso nos dice La página del Servicio Meteorológico Nacional Una cortinita Está por arriba Estoy escuchando Bien La cortina habitual A ver ¿Se actualizó la página? Sí Se actualizó Datos de la hora 14 Ahí estoy repasando Ahora Mientras actualizamos Datos del tiempo 24 grados Tres décimas La actual que tenemos Cielo algo nublado Humedad Relativa del ambiente El 37% Y el viento Del sector sur 16 kilómetros Reitero entonces El registro de la hora 14 24 grados Tres décimas Y hay que recordar Que la temperatura máxima Estimada para hoy Va a ser de 26 grados Efeméride de este día Que está transcurriendo Este 31 de octubre 20 de octubre 24 Termina el mes 10 Ya Bueno Tenemos que repasar Día mundial Del ahorro Cosa que nosotros No estamos llegando Casi la mayoría De los argentinos No podemos ahorrar Por el otro lado Por el otro lado Otra enfermera Día del profesional Universitario En la república Argentina 31 de octubre Día internacional Del arroz Vital elemento Para el mundo entero Día internacional Día internacional Del arroz Por el otro lado Día mundial De las ciudades También se conmemora A nivel internacional Y 31 de octubre Noche O día de Halloween Bueno Repaso Se celebra Halloween O noche de brujas Fiesta muy popular En Estados Unidos Considerada como Una fiesta pagana Pervia al día De los santos En América del Norte Se acostumbra A que los niños Digan dulce O truco En casas de vecinos Buscando golosinas Bueno 31 de octubre Se celebra El día mundial Del ahorro Que coincide Con el final Del congreso internacional Del ahorro En Milán Italia Que se llevó a cabo En 1924 Por el otro lado A ver Otra efeméride Que tenemos En este día Bueno Si hay aniversarios Y cumpleaños De gente De ambiente artístico Voy rápidamente Con información Actualidad De lo que pasa aquí En San Antonio En las rutas Y en el puerto del este La nota tiene que ver Con la actual presidenta De El grupo de artesanos Del Galpón Recordando que hoy En este día Jueves 31 Hay uno de octubre También La gente del Galpón Tendría un festejo Todo inherente A Halloween La noche de Halloween Pero esto comienza Por la tarde Estuvimos dialogando Con Lorena Hernández Que nos daba un panorama Como va a ser La jornada de hoy Ya empieza a 5 de la tarde En Plaza Centenario Con búsqueda de tesoro Para terminar En el Galpón Bueno Escuchemos lo que decía Lorena Y es una movida Que bueno Como verás Es todo a pulmón Siempre Nosotros Nos agrupamos Y empezamos a trabajar Ponemos la fecha Y arrancamos Estamos organizando Desde cero Todo lo que va a ser La decoración Todo lo que va a ser El recorrido Que ahí estamos trabajando Junto con La cámara de comercio Que tenemos Como varios comercios Adheridos A esta propuesta Que nos dieron El ok Para ellos tener Golosinas En sus locales Y que los nenes Se desparramen Por el pueblo Buscando Y después termine Todo acá ¿Cómo va a ser La movida? Se concentra En Plaza Centenario Y ustedes Le explican Lugares donde hay ¿Cómo va a ser esto? Mira La idea nuestra es A partir de las 17.30 horas Vamos a estar Un grupo de artesanos Disfrazados Esperando a los niños Se les van a entregar Mapas en papel Con los distintos comercios Van a ser dos mapas Y va a ser Tipo una búsqueda Del tesoro Ellos van a tener Que mover Por los comercios Que tengan ese mapa Y después Bueno El recorrido Termina acá Acá los vamos a recibir Con todo el espacio decorado Los otros disfrazados Vas a ver Fiesta de disfraz Les vamos a entregar Golosinas Van a haber premios Van a haber Busca de tesoros Juegos Un sector donde van a Tener libritos Para colorear La concentración Para los chicos Primero sería El día jueves En Plaza Centenario Sería el jueves A las 17.00 horas Y ahí empiezan Con una especie De un planito O un croquis Para decirle Lugares Donde Están las golosinas O pasan por los comercios Y después termina Todo acá Dentro del galpón Después se concentra Todo acá Sí Lore Esta idea surge De parte de ustedes En conjunto Porque estoy viendo Que están trabajando También varios artesanos Aquí en la propuesta Sí Sí Es un conjunto Nos ponemos de acuerdo Para todas las fechas Que decidimos hacer Algún tipo de evento especial Y trabajamos todos Bueno ¿Cómo se viene trabajando El mes de octubre? ¿Cómo está siendo? Y los primeros días bien Y ahora ya es como Que está muy tranquilo ¿Baja? Baja Sí Bueno Hoy no sé Se mueve la gente Estaba lindo Bajó un poquito la temperatura Pero ya en la tarde Vemos que hay gente Que va pasando acá Por el galpón Sí Es la vuelta obligada La vuelta del perro Como le dicen Salen a pasear Pasan por acá Compran Ven lo que hay Siguen ¿Y ha variado En cuanto a opciones Que hay para Quien pasa por acá Por el galpón? Y se vienen sumando Artesanos Se vienen sumando Sí ¿Vendrá horario de verano? ¿Cómo va a ser esto? Sí A partir del mes de noviembre Vamos a trabajar Ya a partir de las 17 horas Hasta las 21 Y después bueno A medida que va subiendo La temperatura Lo que va a ser La temporada de verano Como el año pasado Que hicimos de 19 a 12 O sea, 0 horas Vamos a estar de jueves A domingo Bueno, así que Esto es para Lo de Halloween Para el día jueves Es para el día jueves 31 A partir de las 17 horas Los esperamos en la plaza Todos los nenes disfrazados Acompañados por un mayor Por favor ¿Me decías que también se sumó Oculto? Es la golosina Nada más que eso Porque bueno Hemos tenido como Como varios reproches Sobre el tema Pero La idea es que ellos Se diviertan Bien, continuamos en este segundo bloque Creo que hablaba ¿Qué se está hablando? No, no La promoción la seguimos trabajando En los medios Que tiene contratado El Ente El Ente Y después Se va a hablar A ver Qué es lo que vamos a hacer Para fin de año Para el 31 de diciembre Y quizás también algo Que haya que hacer Para el 24 Yo creo que el 24 Hay que levantarlo Porque siempre Ahí estamos bajo Pero También ahora Los primeros días de noviembre Se va a tratar El tema de De la agencia de turismo ¿Cómo está la agencia? Finalmente Está Estábamos gati Pero convocó Zona Atlántica Convocó No, no Es una en Bariloche Zona Andina El 12 me parece que Zona Atlántica ¿Y quién es el representador? ¿Ya quién es el representador Zona Atlántica? ¿O antes se busca todavía? No, no, no hay nada No hay nada Esto se va a saber El gobernador habla Que tiene que ser privados Esperemos que se va a resolver Ahí adentro ¿Me entendés? No te llega la respuesta de a vos, ¿no? No, no, no ¿Es mucho sería? No, no es mucho Acá tiene que ver Cuáles son los presupuestos Y aparte a nosotros A los privados No es mucho Nunca nada Estamos acostumbrados A gestionar A trabajar Es diferente Uno trabaja las 24 horas Pensando en qué hacer A ver, a mí me toca Con la federación Me llaman a las 12 de la noche Y dale Me llaman a las 7 de la mañana Y dale Te llaman a las 12 del mediodía Y bueno, y vamos a hacer Recién justo me estaban llamando Para que A ver si no quería ir Y participar a la de Bariloche Si estoy disponible Voy ahí Porque está bueno también Hablar con la gente De la zona andina Yo sigo sosteniendo Que hace más de un año Que lo vengo diciendo El turismo en nuestra provincia Que es regionalizado Costa Andina una cosa Costa Atlántica otra El valle Y la línea sur Y tienen que ir por ese camino Y después que lo tiene que hacer El Estado es acompañar ¿Me entendés? Es un momento recontra difícil Porque no hay plata Como dice el Gobierno Nacional Los índices Marcaron un número Del promedio muy bajo De turismo En la República Argentina En lo que fue Octubre Lo que estaba marcando La estadística Ahora ¿Cómo se hace para reputar esto? Para cuando se gira el año ¿Cuál es el gancho? Hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Porque vos fijate que hoy El tema de los ¿Cómo es? El tema energía Los servicios Han matado Han pegado durísimo ¿Por qué tenés que tener la cabeza? Al turismo de cercanía 400 o 500 kilómetros Hay que ir por ahí Hay que ir por los fines de semana Y después vas a tener Como yo siempre teníamos Más o menos Unos 3 millones de argentinos El turismo interno Hay que ir a buscar esa gente Que hoy ha bajado A un millón 700 Y a salirle a competir Porque Brasil te va a venir a competir Olvidate Yo miraba ayer Hubo un programa Que estaban haciendo De Neuquén Que están trayendo Brasileros a Neuquén Con un Por aerolínea A 170 dólares El pasaje Nosotros No tenemos los aeropuertos De Neuquén O el de Bariloche O el de San Martín de los Andes Lucharemos para que este aeropuerto Este también Refaltado por lo menos Por todo lo que se viene Del gasoducto Del oleoducto Este aeropuerto Con el rol de marcha Hay que seguir también Haciendo esas gestiones Hay que patiar puertas Bien Seguimos completando Más información De cara a la actualidad De lo que pasa En San Antonio En las rutas En el puerto del este El último registro Era de 24 grados De temperatura actual En la zona del golfo Humedad del 37% Viento sur A 16 kilómetros Nota que mantenemos También con la responsable De juzgado de falta Número 1 Si juzgado de falta Municipal Donde Por lo general En ese juzgado de falta Ingresan la mayoría De faltas Tanto de tránsito Por motos Por vehículos Alcoholemia Bueno El tema Control Que se hace Secuestro de motos Porque hay muchísimas motos Dentro de la localidad La mayoría De ellas Se encuentra Sin documentación Sin seguro Bueno Esto genera Trabajo también Para la gente De tránsito Y por supuesto A su vez También Quien tiene que Dictaminar Las sentencias Son los juzgados De falta Lorena Alonso Está a cargo De juzgado número 1 Interinamente Y al respecto Decía lo siguiente También tenemos Una ordenanza municipal Modificada Y la otra Nueva Que también es la misma Que estamos hablando Donde las motos Pasado el año Es la 5920 6920 Es la ordenanza Que es De uso De disponibilidad Pasado el año Los 365 días El juzgado puede Disponer De esta moto O vehículo Pero son más Las motos Que quedan retenidas Para uso O disposición De alguna institución Como hospital Policía Bombero El mismo municipio Se hace Dictos Notificando Al titular Generalmente Es por falta De documentación Entonces Se notifica Al titular Si no Aparece el titular O se desvincula Del vehículo Porque tiene que pagar La infracción La estadía La carrera Y demás Pasa a disposición Y bueno Es el El sector De donde está Hermos Que es Perdón ¿Hacienda? No, no es hacienda Es gobierno Institucional Es quien dispone A donde va El vehículo O la moto A disposición Y la falta Más recurrente Que están teniendo Las motos Cuando llegan Al cuadro Falta de documentación Falta de documentación De todo tipo No tener cédula Ha pasado Tienen 08 firmados Por uno Por otro Por otro Que va pasando Por cuatro o cinco manos Y nunca Nadie Escrituró Titularizó La moto Patentes Millonadas O sea Tenemos que guiarnos Por cuadro Y por el número De chasis Para poder Verificar las motos Estas motos Son verificadas Por policía Para que no sean robadas Se hace Un D13 Un formulario Para que policía Le haga La verificación Policial Y bueno Saber en que condiciones Están esas motos Estamos hablando De las faltas Más frecuentes Principalmente De motos Dentro del ejido De San Antonio En temporada De verano También Suele ocurrir Lo mismo En las grutas O es otro tipo De conductor Que llega a las grutas En las grutas Tenemos más Bueno El tema De los motorhomes Que nosotros tenemos Por ley nacional No se puede Estacionar En los cascos urbanos Pero también Tenemos ordenanza Municipal Que no puede Permotar Las motorhomes En lo que es El casco De las grutas Ahora una consulta ¿Hay algún proyecto Que se pueda rever Esto O modificar Esa ordenanza O ya hay un lugar Asignado Que tienen Para los motorhomes El año pasado Tenían un lugar Designado Eran dos En realidad Un camping De la segunda Y la terminal Que está en la entrada La terminal De las grutas Y bueno Y ahí también Podían Hacer los desagotes Que es el problema Más grande Que tienen los motorhomes Más allá De que ocupen Muchos lugares Si están Estacionados En el casco urbano También es Lo sucio Que dejan En el inspector Igual durante todo el año En las grutas Así que por ahí Es más fácil De recorrerlo Porque se nota Más a simple vista Cuando hay motorhomes Estacionados Porque no hay Tanto el aglomeramiento Que hay durante De la temporada Que vos sabés muy bien Que no hay lugar Para estacionar Y en cuanto Al puerto del este Porque ahí lo encontramos También con dos faltas Puede ser Falta de motorhomes Que arroja agua servida O estaciona En cualquier lugar O en lugares Del manto de conchilla Bueno ¿Te toca eso El jugado número uno? Llegan acá Sobre todo A veces ni siquiera Los motorhomes Sino las camionetas 4x4 O los cuatriciclos Que se Quieren estar Lo más cerca de la playa Y llegan hasta la orilla Cometiendo una falta grave Que es pasar Por la parte De lo que es la conchilla Y demás Que esta área protegida Bien Con 24 grados Tres décimas La actual que tenemos Humedad del 37% Viento sur 16 kilómetros Panorámica De calle automóvil Argentino Y Pueyrredón Con un cielo Parcialmente nublado Tiempo De ir buscando La última pausa comercial Pausa comercial Ya Continuamos Cosecha Argentina Aviva 2.0 Nos visita Desde Comodoro Rivadavia El apóstol Rodrigo La Fuente Las personas en fuego No pueden estar Midiéndose Frente a otros Para agradar A los demás Porque no vine a agradar Al hombre Vine a agradar Al que me llena De fuego Y la profeta Mirna La Fuente Jesús es el camino Que usted necesita Porque Jesús Carga seguridad Para ordenar Tantos pensamientos Que lo tienen confundido Jesús tiene la llave De lo que vos necesitas Cosecha Argentina San Antonio Este 20-20-2024 Y aprovecha todos los beneficios Supermercados Supermercados La Anónima Ya pasaste por San Martín 1035 Diseño y moda En San Antonio Este Tiene un nombre Eulalia Ropa para damas Y adolescentes Trabajamos con todas Las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Este Río Negro Instagram Eulalia Punto Ahora en San Antonio Oeste Lar Contenidos Servicios de streaming Circuito cerrado Y grabación profesional Grabamos y transmitimos En tiempo real Eventos corporativos Charlas Conferencias Seminarios Eventos deportivos Presentación de productos Recitales Obras de teatro Y más Contamos Con personal profesional Con experiencia No dudes en consultarnos Por presupuesto Nos ajustamos a los tiempos Que corren Whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio Al mundo Transporte EG SRL Servicio de cargas generales Salidas diarias Buenos Aires San Antonio Oeste Contrarreembolsos Mudanzas Seguimiento de envíos Tarifas promocionales Para comercios y palets Origen Buenos Aires Y Bahía Blanca Cotización Por equipo completo Localidades atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Trelew Comodoro Rivadavia Neuquén Y Zona de Influencia Choel Choel Y Zona de Influencia Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail Sao Arroba E-G Transporte Punto com Carniceria Noceti Tradición en carnes Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad Los esperamos con los mejores cortes en carne Cerdo Cordero Chorizos Y salchicha parrillera Y también la mejor calidad en pollos Carniceria Noceti Tradición en carnes Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina ¿Sabías que con el pago de tu abono Vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita De forma gratuita El servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las Grutas Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto De conectarse al mundo Permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca Policía, bomberos y hospitales También cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis Gratis Como lo hacemos hace más de 30 años Trabajamos junto a vos Para y por la comunidad Somos Sao TV y Sao Data Somos de acá Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 Atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre Análisis de rutina, bacteriológicos, alta complejidad, preocupacionales, libreta de embarque Atendemos obras sociales y particulares Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram Arroba Lab Marta Herrera Contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste, Río Negro En las Grutas Dragstor Avenida Golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Dragstor Avenida El lugar donde encontrás de todo En Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia, Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina El lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual Vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol Con marcas como Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street, entre otras Como también cristales en todos sus materiales y modalidades Monofocales, bifocales y multifocales de última generación Lentes de contacto y sus variantes Podés encontrarnos en Instagram como Arroba Óptica Santa Marina O en Belgrano 715, Local 4, San Antonio Oeste Óptica Santa Marina Tu lugar para ver Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua nuestra pura y natural Agua Ría Cristal Ría Cristal Acompaña tu día La mesa en familia En la oficina con vos Agua Ría Cristal Agua Ría Cristal Ría Cristal Junto a vos Agua Ría Cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Ipólito y Nigoya en 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934-410552 El envío es en cargo Buscas renovar tu auto Acercate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca Y tomamos tu usado como parte de pago El mejor negocio lo haces en Autos del Sur 0810-2200-222 Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires Y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920-20-2560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H Camino al Padre te invita todos los domingos A sus reuniones de milagros 20 horas Vení a escuchar al Pastor Miguel Con una palabra de Dios para tu vida Para tu familia Para tus proyectos Vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando Sanando Restaurando Y haciendo nueva todas las cosas Estamos ubicados en Calle O'Higgins 1258 Serás muy bienvenido CAP Bienvenidos a la iglesia Donde reina el perdón Y aunque no sea perfecta Eres la familia de Dios Jesús Jesús Este verano 2024-2025 Vení a vivirlo en las grutas Una experiencia que no te podés perder Vení a descubrir el paraíso de la Patagonia Verano en las grutas Ven a disfrutar Sol y mar no hay mejor lugar Aguas tan claras como el Caribe Aquí en la Patagonia Donde todo vive Donde todo vive En las grutas El paraíso es real Bien Tercer y último bloque En esta edición en vivo Del noticiero del 4 Por la pantalla de Sado TV Audio que va por FM La Radio En el 90.7 MHz Recordando la actual 24.3 Sí, 24 grados 3 décima La máxima estimada para hoy Es de 26 grados Y hay que recordar Que a la hora 17.36 minutos Se va a estar dando La segunda baja mar del día 23.48 minutos La segunda plea 7 metros 88 centímetros Voy completando más información Completo de actualidad En este caso del ámbito gremial La nota tiene que ver En este caso Lo que es inherente A la CGT Zona Atlántica Y en este caso La nota es con Juan Pablo Gattoni Juan Pablo Gattoni Actualmente es el dirigente Del Sindicato Obreros Marítimos Unidos El SOMU De aquí de San Antonio A su vez Integraban también Lo que es CGT Zona Atlántica Que han hecho Un desplante De la zona atlántica El SOMU Porque ahora Aparece trabajando En el Alto Valle De Río Negro Que ha suscitado Hablando de la CGT Y de lo gremial También que tiene este gremio Esto Nos decía Juan Pablo Gattoni No nos seguimos Dentro de la CGT Pero Es como que se ha paralizado Bastante No se han movido más Así que bueno Pedimos a la directiva También igual nosotros A nivel nacional Porque la CGT Viene desde arriba Así que El Secretario General También forma parte De la CGT Allá Así que las directivas Las pedimos Directamente de central Y en el caso Con Zona Atlántica Que venían trabajando Se han hecho Un paso al costado Porque Ha habido Reuniones En el Alto Valle Y allí estuvo El SOMU En el Alto Valle Sí Nosotros El día viernes Estuvimos participando En la reunión De Alto Valle Nos citaron Justamente Desde la CGT De allá Para hacer partícipe Llamamos A la central Nos dieron A la directiva Y a la Valle Que participemos Y que Tomemos una De la Secretaría Allá Así que bueno La directiva Viene del Secretario General Raúl Durdo Y justamente Había estado hablando Con Otero Que viene a normalizar Toda la CGT Así que bueno Estuvimos presentes allá Es decir ¿Y allá Sería CGT Alto Valle? ¿Cómo figura esa? Figura CGT De Alto Valle Y vamos con la misma Secretaría que tenemos En la zona atlántica Que es Pesca y Vía Navegable En cuanto a la CGT de zona atlántica ¿Habó diferencia De parte de usted? ¿O se ve Activa aquello En cuanto a Lo que es El reclamo En sí En conjunto No, en su momento Hubo una diferencia De CGT Cuando querían sacar La CGT La Andina Y la Atlántica Bueno Hoy por hoy Todos saben Que el que estaba A la cabeza En su momento Era Belli Lamentablemente falleció Asumió Gustavo Sol hoy En el cual Él quería normalizar La CGT Y bueno Empezar a trabajar En conjuntamente Con las otras Dos CGT Hermanas Que son las tres CGT Y son los recursos Para representar A los trabajadores De la provincia Del Río Negro Y ver los recursos A ver cómo se están manejando De todas maneras Ustedes tienen un rol Dentro de esa CGT Y entramos Mirá Porque mucho La actividad Si el sumo Está relacionado Siempre al mar Y allá Por el ¿Cómo están En el Alto Valle Con la gente De la agricultura Que a veces La gente Pregunta y consulta Ese tipo De acciones Si nosotros Allá tenemos Por ejemplo El tema De la pesca De la trucha Hay un montón De cosas Que está Vía navegable Que son catamaranes Hay un montón De cosas Que muchas veces La Secretaría Quizás acá Se basó más Sobre la pesca Que era sobre Lo del mar En cambio Allá va a ser Algo más Expansivo Estirarnos más Decir A buscar Abrir más puertas Y bueno Seguramente Ahora Después de Que se Normalice La CGT Seguramente Van a llamar Por lo que nos dijo Otero Normalizador Que quiere que Empecemos a trabajar La CGT En conjunto Juan Pablo Se están dando paros A nivel nacional Ayer Hoy Somu ¿Cómo está? Si nosotros El Secretario General Está metido dentro Así que el paro Se largó Nosotros igual Hoy vinimos Para estar presentes Porque tenemos Bastante conflictos Así que bueno Estamos atentos En realidad El paro se dio Los buques no salieron Están los buques de arena Todo lo que incluye Buque, transporte, aviones Está en todo Un sindicato Que se armó Ahora nuevo Así que Hoy está de paro Bueno ¿Esto repercute mucho En la zona del Chubut? Que ahí está la actividad Que se está moviendo ¿O estaba tranquilo también? No, no Se había empezado a mover Por el tema de la perfección Así que bueno Seguramente Igual es por un solo día Y después de acá en adelante Se va a ver A ver cómo se continúa Con esto Bueno Juan Pablo Así que por lo pronto Ustedes están trabajando Con CGT Zona Alto Valle Ahora a partir de este tiempo Que transcurre Entonces Nosotros seguimos Trabajando con las dos Nada más que hasta ahora Que ahora Realmente estamos Bastante parados Con el tema De la CGT Atlántica Y bueno Veremos cómo Se continúa De acá en adelante Bien Luis Decía Sí Y para allá Bueno Bueno se viene Finales del argentino Del fútbol senior Hablamos del maxi 35 Y el 48 Te llevo al 35 En este caso ¿Cómo termina en esta ronda? ¿Termina en el segundo lugar? Sí Vendría a ser el clausura Quedamos en la segunda posición El rival que siempre A tener en cuenta Uno miraba San Lorenzo Y fuera del micrófono Charlábamos ¿Es el equipo Que llega mejor armado En el torneo Del equipo bien menso O de la comarca ¿Cómo se denomina? Yo creo que Es un equipo Que tiene una regularidad Que por ahí Nosotros nos falta eso Siempre Y también Es un equipo Que toma las cosas En serio Porque es un equipo Que está siempre Peleando a campeonato Son cuatro años Y de los cuatro años Creo que Salió campeón Cinco veces Seis Bueno Ahí te das cuenta De cómo trabajan Y nosotros Por ahí Nos está faltando eso De tener un poquito Más de regularidad Que es lo principal Regularidad Bueno Se termina en el segundo lugar Me dijiste Que ahora se viene El argentino Mes de noviembre Ya está casi a la vuelta Se viene trabajando Para ese torneo Con el mismo plantel Su gran refuerzo ¿Cómo se trabaja De cara a ese torneo? Y Lo que pasa Es que es un viaje Largo Es un viaje De cuatro días Es caro Y bueno Ahora hay que trabajar Para recaudar plata Sumamos a dos A dos pibes nuevos Que por ahí No pudieron ir Los otros que tenemos Pero vamos bien Con 20 jugadores Vamos 20, 21 jugadores Así que sumamos A dos pibes más Que ahora empezamos La mini pretemporada El lunes Una semanita fuerte Y después ya Le vamos aflojando Para llegar bien Para el 15 Así que Sí, estamos bien Estamos bien Carlitos Estamos bien Me dijiste Me dijiste Ahora Viaje De San Antonio A San Luis Estadía Eso lo cubren ustedes Se genera un fondo ¿Cómo están? Bueno, hay un problema Que creo que a todos Los clubes le está pasando Hoy ir a Valcheta Ya es caro Para una institución Que por ahí No hay un fondo Que por ahí Lo genera durante el año Y nosotros Nos pasa lo mismo Porque tenemos Muchos viajes Durante el año En Liga Es caro Jugarla Así que bueno Ahora Nos agarra Con esta clasificación Con poca plata Pero bueno Como te estaba comentando Hoy afuera De micrófono Largamos una rifa El lunes Sale una rifita Serían de 500 números A 4000 pesos Con dos números En el cartón Es para Lo que vamos a Para arreglar Fondos Para pagar El hospedaje A los chicos Que por ahí No pueden bancarse También Así que bueno Eso estará saliendo El lunes Bueno Con eso Afrontamos un poco De gasto De lo que necesitamos Así que sale Una bonocontribución Vamos a decir Día lunes ¿Qué no venden Los jugadores mismos ¿Qué andan vendiendo? Sí, sí Si va a salir Es los chicos Que juegan Señor Los pibes Que no van También van a estar Vendiendo Porque van a ayudar A los que Pueden viajar Va a salir Va a decir El cartoncito Señor 35 Viaje a San Luis A las finales Y ahí se va a hacer La identificación Así que Por ahí la gente Que ve Que siempre Estamos en la televisión En la radio Va a salir eso Para dar una manito A nosotros Que podamos ir A representar A San Antonio Bien Maxi 35 Pero también El 48 Clasificó ¿Cómo trabajan En el 48? Vos estás Coordinando un poquito Ahí también El 48 ¿Cómo trabaja? Porque también Tiene que viajar Sí, estamos Coordinando un poco 48 48 ¿Quién anda? ¿Carrito Quiroga ahí? Carrito Quiroga Pero hemos trabajado Bastante bien Tenemos un fondo También que trabajamos Durante el año Así que La verdad que Muy bien Y ahí lo trabajamos De otra manera Porque ya Sabíamos hace dos meses Atrás que estábamos Clasificados Así que pudimos Trabajar distinto A veces nos lo agarra Casi Sobre la hora Y entonces tenemos Que trabajar de otra manera Pero en más 48 Ya como que Estamos todos Está todo armado Desquilado Todo así que Ya está Esperando la fecha Para partir Que eso sería El 21 Al 24 ¿Cómo trabajan también Trabajan los mismos En el 35 48 Están trabajando En los mismos plantel O tienen distintos horarios ¿Cómo trabajan? No, no Distinto horario Porque son distintos trabajos El 35 Es un trabajo muy fuerte Que se le hace Es como una primera Y el 48 Es más tranqui Entonces Trabajamos de otra manera Y distinto horario Como para Tener una cantidad De jugadores Que por el laburo O tengan un inconveniente Algo Trabajarlo En cantidad Más cantidad De jugadores Armando bien La parte física Así que Jorge Fatiga Sí, sí Rodrigo Sí El viejo Siempre está firme Así que bueno Esta semana Los chicos Van a tener que Transmirar el poncho Porque vamos A trabajar fuerte Y bueno Después vamos A ir bajando Las cargas Y para llegar bien Con trabajo de fútbol La última semana Para llegar Para ir Por lo menos Con un poquito De rodaje De pelota Próximo viaje Me dijiste ¿Cuándo es la fecha? Fecha Nosotros salimos Para San Luis El 15 Jueves 15 salimos Para San Luis Armando Te agradezco Y antes De ese viaje También seguimos Charlando un poquito De lo que va a ser También Porque fijate Después de mayores Ha ido a un torneo Argentino Cosa que con la liga No se había logrado Mirá Mirá Lo que da Cuando Y bueno Eso también Por ahí Es para charlarlo Pero bueno Tallera representa San Antonio Así que un equipo De San Antonio Va a estar En la liga nacional Donde Están en equipos Muy grandes Ojalá que Lleguemos O que estemos Entre los cuatro Finalistas Ya ha sido Un esfuerzo muy grande Por todo lo que uno hace Durante el año Bien Ahí estaba Armando Buentra Actual técnico Del Maxi 35 Torneo argentino Para San Luis Así estaba hablando 15 de noviembre Están viajando Sé que están trabajando Por ahí lo vamos a Acercar para dialogar Un poco también Con integrantes De ese plantel Repaso datos del tiempo A esta hora 24 grados Tres décimas La actual que tenemos Humedad del 37% Viento sur 16 kilómetros Esto en plaza El que está aquí enfrente Plazoleta Tiene un nombre Las Américas Plazoleta Las Américas Ahí están los chicos Que están jugando Se están dando Mirá vos Se están dando Como quieren Están boxeando Toma Practican deporte Al aire libre Muchachos Está bien Bueno Es lo que tenemos Para la tarde Parcialmente nublado Viento del sector Noroeste 23-31 kilómetros Temperatura 26 grados En la noche Mayormente nublado Viento del sector Noroeste 23-31 kilómetros Y la temperatura En la noche Andaría los 20 grados El sol sale 6-8 minutos Esta mañana Ingresa Ingresa Hora 20 El pronóstico Para mañana Viernes Cuando cierra La semana Y comenzamos Nuevo mes Primero de Noviembre Ya mes 11 Dos meses más Y buenas noches Que tal Feliz año nuevo Y arrancamos Otro año Bueno Para mañana Viernes Primero de Noviembre Dice Mínima De 16 grados Máxima De 32 grados Perfecto A ver Vamos a abrir acá Jueves Para el viernes Que me dice Para el viernes Nos dice En la mañana Del día viernes Un cielo nublado Viento del sector Noroeste 23-31 kilómetros Atención Viento del sector Noroeste Típico viento Que tenemos nosotros Como decimos Los anantoines Del lado del cruce Viento del sector Noroeste 23-31 kilómetros Pero atención Aparece ráfaga De viento Ya en la mañana 51-59 kilómetros Eso es en la mañana En la tarde Del día viernes Primero de Noviembre En la tarde Tormentas aisladas Viento del oeste 23-31 kilómetros Bueno Ráfaga de viento De 70-78 kilómetros Aflojele un poquito Servicio Meteorológico Nacional Sí, sí Esto lo dice Para mañana A 24 horas Que llegue La tarde del día viernes Se tormenta Entre un 10-40% Viento del oeste 23-31 kilómetros Ráfaga de 70-78 kilómetros Y la temperatura Andaría en los 32 grados Mientras que para la noche En la noche Del día viernes Parcialmente nublado Viento del sector Sudoeste Giraría el viento Viento del sector Sudoeste 42-50 kilómetros Y las ráfagas Siguen 70-78 kilómetros Y la temperatura En la noche del día viernes 23 grados Señoras y señores Son pronósticos Es como el pronóstico De ayer Que nos daba Que íbamos a tener Una alerta Por lluvia Por viento Granizo Descarga eléctrica Sí, poco de viento Nube que estuvieron dando vuelta Pero no se cumplió Ese pronóstico Y para mañana reitero Mínima de 16 grados Máxima de 32 grados Llegamos a la parte final De esta edición en vivo Del noticiero del 4 Por la pantalla de Sao TV Y cabe recordar Que el audio también Se retransmite por FM La radio En el 90.7 MHz Así le llamo Información y actualidad Asistencia técnica Y puesta en el aire En la 97 Y en la edición del 4 Francisco Javier López Mi nombre es Carlos Santenao Llegamos a la parte final Con el noticiero Ah, en la tarde Propuesta que queda hecha 17.35 17.40 Andamos haciendo El habitual y cotidiano Tardes de Radio Hoy hacemos Tardes de Radio Junto a la señora Patricia Ferman Donde tenemos Información Comentario de actualidad De lo que pasa en San Antonio En las rutas Y en el Puerto del Este Tratamos que la tarde Sea amena Que sea llevadera La música también Es parte de esa compañía Que hacemos en Tardes de Radio En la 97 Con el noticiero Punto final Teleaudiencia Excelente jornada Dios mediante será Hasta mañana Y muchísimas gracias Música 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 En el aire En el viento Suena una señal Desde San Antonio